La actriz no se guardó nada. Cuéntame es una de las producciones que sin lugar dudas tiene cautivados a miles de españoles, y fue precisamente por el apoyo de cada uno de ellos que la misma logró mantenerse vigente en la pantalla chica por más de 20 años. Aprovechando que el estreno de una nueva temporada está cada vez más cerca, María Galeana, una de las actrices emblema de la serie quiso romper el silencio y hablar de todo un poco. Pese a que el personaje de la abuela entrañable le ha permitido a María Galeana ser reconocida por varias generaciones, recientemente en una entrevista ella misma confesó que está un poco fastidiada con la historia, y que le gustaría de una buena vez por todas ser reconocidas por otros trabajos y no precisamente por Cuéntame. Fiel a su estilo, la reconocida artista española redobló la apuesta durante esta entrevista, y se animó a confesar algo que quizás muchos de sus compañeros han guardado por años, tal vez por temor a opacar toda la magia que rodea dicho programa de entretenimiento. No somos familia, cuando termina el rodaje cada uno hace su vida a punto sin demasiados rodeos, María Galeana echó por tierra toda esa mística de cariño, y familia que se pensaba sobre los actores que integran Cuéntame, dado que por lo que dejó entrever cada uno va a hacer su trabajo, y trata de no crear vínculos entre mujeres. Por último, María Galeana reveló cuál sería el modo especial en que le gustaría despedirse de esta serie que tantas alegrías le dio, y por lo que dejó entrever esto ya es algo que viene pensando desde hace tiempo por lo que sería una decisión prácticamente consensuada con la producción. Como una tía mía, que tuvo tiempo de llamar y despedirse de todos sus seres queridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!